Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Hoy nos lleva hasta Fuencarral, hasta la calle Nuestra Señora de Valverde, porque hoy vamos a ofrecerles un restaurante, un restaurante que es fonda y casa de comidas desde 1702. Se llama Restaurante Casa Pedro, en Fuencarral, desde 1825 en este caso con Casa Pedro. Y sabe usted quién es la que nos va a abrir las puertas del restaurante Casa Pedro, sabe usted quién es la que nos va a enseñar la cocina del restaurante Casa Pedro, la que nos va a enseñar los salones de Casa Pedro, pues ni más ni menos que Irene Guiñales. Irene Guiñales es la propietaria, es la dueña, su padre es el dueño, ella es la dueña y hace ya muchísimos años, voy a presentarles a mi amiga Irene, que está en este instante en Casa Pedro, en los fogones, en la cocina de Casa Pedro. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenísimos días, Irene. ¿Es usted la jefa, la hija del jefe, que lleva trabajando en Casa Pedro hace ya muchísimos años, no? Pues sí, yo creo que ya 20 o más de 20 años llevo aquí trabajando. 20 añazos, o sea que usted se conoce en todos los rincones de este precioso restaurante como es Casa Pedro. Bueno, estos me los conocía muchísimo antes, prácticamente yo creo que desde que nací, porque al ser Casa Pedro, una empresa familiar, vives con ello y en ello desde que nacés. Casa Pedro es el primer restaurante de carretera. ¿Cuál es la historia, cuáles son los inicios de este restaurante ubicado en Fuencarra, el restaurante Casa Pedro, Irene? Es que la historia de Casa Pedro se remonta, según mi abuelo, a 1.702. Luego, como parte de los restaurantes centenarios de Madrid, contratamos a un historiador y no fuimos capaces de demostrar que este restaurante, que sí que existía documentalmente, pertenecía a mi familia. El dato, por eso el lío con las fechas, el dato oficial es 1.825, pero el nacimiento del restaurante y el que sabemos nosotros, que siempre ha pertenecido a mi familia, es desde 1.702. Y desde entonces, pues por aquí han pasado 200.000 historias, han pasado muchísimos personajes y aquí seguimos luchando. Mire, voy a presentarla, querida Irene, a Juan Martínez, que es el responsable de gucciberia.com, el portal de viajes, socios y gastronomía más antiguo de España. Juan, bienvenido, ¿cómo está usted? Hola Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días, Irene. Hola, encantada. Igualmente. Irene, yo te quería preguntar una cosita. Por allí cerca estuvieron los Estudios Roma, ¿no? Pasarían muchísimos actores y personajes famosos por allí, ¿no? Sí, señor, eso es. Es que nosotros antes era el único restaurante que había en la zona y si yo no estaba aquí, no todos, venían todos. De hecho, nosotros, no sé si conocéis el restaurante, para todos los que nos estén oyendo y lo conocen, en la barra, mi abuelo empezó a hacer azulejos de las firmas, del libro de firmas. Entonces, bueno, tenemos la firma de muchísimos personajes que pasaban por Estudios Roma y luego venían a comer siempre. Luego Estudios Roma, ¿sabéis qué? Se convirtió en Telecinco. Sí, sí. Y al principio nos pasaba lo mismo. Todos los actores de Telecinco, presentadores, las mamachichos, por ejemplo, cada vez que venían se revolucionaban todos los clientes. Entonces, ahora ya como las empresas tienen comedores propios, pues ya no es tanto, que siguen viniendo, pero ya no es lo mismo. Ya. ¿Y qué tal llevaste vosotros la aviación de la M1 cuando la...? Pues mal, porque nos hemos quedado en tierra de nadie. De ser un restaurante de paso, de muchísimo paso, ahora estamos un poco en tierra de nadie. Pero con la construcción de Madrid, Nudo Norte y la Castellana, pues volvamos a hacer lo que fuimos, pero quién sabe. Ya. Cuéntanos un poquito. Yo he oído historias muy bonitas de tu padre, que en su época le decía a tu abuelo que cuando había un coche que se quedaba parado le decía, coge unos ufones y vete a este señor a enfriar el motor en su coche. ¿Es así? Sí, es verdad. Es que mi abuelo, mi abuelo era un personaje. ¿Le llegaste a conocer? Mi abuelo era un personaje súper divertido. ¿Sí, no? Era, era, sí, sí. Bueno, Antonio Molina, que vivía enfrente y él, las han debido liar aquí en esta casa. Tremendas. Era un señor divertidísimo, le encantaba la juerga, vivía a tope. Y, bueno, sí, es que hay muchas anécdotas de mi abuelo geniales. Sí, sí. ¿Cómo es Casa Pedro? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar si por primera vez Irene visitamos Casa Pedro? Es decir, ¿cuántos salones tiene? ¿Capacidad de comensales por salón? Pues yo creo que lo primero que os encontráis es el recibimiento de mi padre, que es un señor que considera al restaurante como su casa y es su vida. Entonces, ahora lo estamos pasando mal, es un momento complicado y entonces es un recibimiento de muchísimo agradecimiento al que viene a su casa. Después, pues es un restaurante muy grande en el que por antigüedad del edificio no podemos tener escaleras. Tiene tres plantas, tiene tres plantas, tenemos arriba una terraza. La ilusión de mi padre era hacer una bodega porque él es una persona que le encanta el vino. Entonces, construyó su sueño, que es la bodega de Casa Pedro, que es un edificio precioso, que ahora mismo está cerrado por culpa del COVID, pero que a todos los amantes del vino les entusiasman porque la verdad es que es un sitio hecho con un cariño que solo las personas que aprecian el vino pues lo disfrutan. Se te ha pasado un detalle, Irene, de tu padre que lo recibe, porque lo recibe pero con una impecable chaqueta blanca y una gran sorpresa, ¿no? De lado a lado, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Es verdad, mi padre no se quita la chaquetilla. De hecho, ayer que llegó un poco más tarde de saludar a los clientes y les dijo, bueno, bueno, ahora les veo que me voy a poner mi chaquetilla. Es verdad, gracias por la continuación. Sí, sí, tiene muchísima fama su chaquetilla. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, es una persona especial mi padre. Decía que tenía fama la chaquetilla y también tiene fama, por ejemplo, los chipirones en Andaluza, los mejillones escabechados que tienen ustedes en Casa Pedro, todo esto como entrantes, los riñones de cordero a la plancha. ¿Y cuál es, si dijéramos, el plato estrella, el plato que podríamos presentar a un concurso de platos estrella de los mejores restaurantes de España? ¿Cuál sería su plato? ¿Con qué plato se presentaría? ¿Con qué guiso, quizás? Pues yo siempre que viene algún cliente que es la primera vez, les pregunto y les cuento que nuestras especialidades son los guisos y la casquería en invierno y luego en verano los guisos los cambiamos por los escabeches. Entonces ahora, como estamos en primavera, tenemos un poquito de guisos y también algunos platos escabechados. Entonces yo, si es la primera vez que vienen a Casa Pedro, pues suelo querer o intento que la gente pruebe los callos, los garbanzos con boletus, nuestras vecinas con pulpo y langostinos y luego es verdad que son platos más complicados, pero son platos muy difíciles de encontrar, como los caracoles, las mollejas, los sesos, los riñones y todos esos son un poco nuestros platos estrella. O sea, platos de Madrid, Madrid, platos de, fíjese, los callos, el morro imagino que también lo tienen ustedes, ¿no? No, nosotros morro no, ¿no? Pues está sagrosísimo, está riquísimo el morro. Ya, bueno, es algo que a lo mejor tenemos que hacer, nos lo preguntan muchos clientes, pero nunca hemos hecho morro y no lo tenemos, la verdad. Pero tenemos de todo, de todo. Casi, casi, de todo. Bueno, casi de todo, porque oreja tienen ustedes. Tampoco, pero con el cochinillo ponemos la orejita del cochinillo, que yo les digo a los clientes, no, déjenme probar la orejita. Ayer un inglés me miraba con cara rarísima y yo, sí, sí, pruébela. Claro, y la perdiz escabechada, esto le sale a usted divinamente riquísima, la perdiz escabechada, el rabo de toro también, el jarrete. Esos son platos como fuertes y recomendamos, otra vez lo mismo, los escabeches y los guisos. La perdiz escabechada, tenemos picantón escabechado, el rabo de toro, las mollitas y el cerdo, el jarrete de cordero, el cordero hasta el cochinillo. Esos son nuestros platos importantes o estrellazos. También en pescados, el bacalao, la merluza de pincho, por ejemplo. Es verdad, pero el pescado es mucho más cortito en nuestra casa. Tenemos cuatro, frescos, pero muy poquito. Comparado con las carnes, pues es mínimo, la verdad. Aquí, el que venga a Casa Pedro tiene que venir con hambre y con ganas de comer. Y con sed, con hambre y con sed también, para disfrutar esos vinos. Y ahora, Juan, pregúntale por los postres, que yo sé que a Gulliveria.com le encantan los postres de las mejores reposterías de España. En Casa Pedro tienen buenas postres, Juan. Me imagino, ¿no? Fíjate, la frambuesa es el plan de queso. Ah, bueno, el plan de queso ya debe ser. La tarta de queso que hacen ellos, que tiene que estar riquísima, fantástica. Y de vino, ¿qué tal? ¿Cómo estamos de vino, Irene? De vino estamos, pues, imagínate, pues tenemos una bodega, tenemos muchísimas denominaciones de origen. Bueno, yo creo que están todas representadas. Todas las denominaciones de origen españolas tienen representación en nuestra carta. Y lo que sí hacemos es variar mucho con vinos. Intentamos buscar vinos desconocidos que nos sorprendan a nosotros. Y luego los ofrecemos a los clientes. Son vinos de bodegas pequeñitas que están muy bien de precio. La verdad es que buscamos, buscamos vinos. Nos gusta y lo intentamos mimar. Y luego nosotros, por ejemplo, ahora en San Isidro, desde hace miles de años, mi padre siempre apostaba por vinos de Madrid y los recomendamos. Yo quería, Irene, volver un poquito a la historia. A mí me gusta mucho la historia. Y yo he leído que tu bisabuela dio una comida a Alfonso XIII cuando iba al tiro de Canto Blanco. Sí, señor. Sí, sí, eso es así. Luego mi padre siempre dice que mi bisabuela sirvió a Alfonso XIII, mi padre y mi abuelo sirvieron a Juan Carlos. Y la verdad es que ahora el rey Felipe viene al restaurante también y es un placer servirle. Bueno, cuéntanos un poquito cómo va la cosa ahora, cómo vamos actualmente, cuál es la situación. Pues fíjese cómo tiene que ver esto. Los que vamos, los que iremos. Pues la situación está muy complicada. La verdad para nosotros es dificilísimo. Es que es tan inestable. Cada vez que piensas que ya estamos siendo cuesta arriba hay otro boom, otra ola, filomena o cualquier otra ley que nos vuelve a hundir en la miseria. Entonces la verdad es que está siendo una época durísima para la hostelería. Siento que nos han culpabilizado de algo que no es verdad porque no hay ningún argumento médico que demuestre que en los restaurantes es donde existen más contagios. Y la impotencia que sentimos es tremenda, o sea, es tremenda. Yo no sé qué hay detrás para que culpabilicen a la hostelería por algo que no es verdad. Porque nosotros mantenemos distancia de seguridad en nuestras mesas, porque nosotros nos estamos limpiando las manos infinitamente. O sea, es continua la limpieza de manos, desinfección de las sillas, desinfección de las mesas. Yo he ido a bancos, he estado en transportes públicos y no hay la limpieza que está habiendo en hostelería. Todos mis comedores tienen ventanas abiertas, tengo terraza y parece que tenemos que estar demostrando cada día que aquí, no lo sé, de verdad, es algo... Es que no lo entiendo, sinceramente, no entendemos qué es lo que está pasando. Y ahora la última, la última, es que tampoco van a dejar fumar en las terrazas. Yo, sinceramente, no sé qué quieren. O sea, no sé qué quiere el gobierno de España si es que quiere hundir la hostelería. Es que no lo entiendo. Me gustaría que alguien me lo explicase. En el restaurante Casa Pedro, amigo oyente, trabajan bajo las mayores medidas higiénico-sanitarias posibles. Se encargan personalmente del reparto a domicilio para evitar contacto con terceras personas. Esto significa que ustedes... Bueno, para contestarla, por lo que he dicho usted antes, pues llevo usted toda la razón del mundo. A nosotros también nos gustaría que alguien nos explicara el por qué tiene manía la hostelería. Pero, como ya veis, el comité de expertos tampoco nos dice nada de eso. Claro, si no hay comité de expertos, ¿cómo van a deciros nada? Lo que les estoy contando, ustedes servicio a domicilio directamente, evitando el contacto con terceras personas. Y algo más importante, Juan, si tenemos una cena importante, una cena de gala, una pequeña celebración, en Casa Pedro disponen de un chef a domicilio. Irene, esto sí que sí, ¿eh? Bueno, nosotros estamos abriendo todo tipo de mercados, intentando sobrevivir como podemos. Entonces, cuando estuvimos cerrados durante el confinamiento, decidimos que teníamos que sacar el servicio a domicilio y como teníamos todos tanto miedo, optamos por envasarlo al vacío, porque pensábamos que era la manera en la que luego el cliente en su casa lo iba a calentar y al darle calor a los productos no iba a haber ningún peligro de contagio. De esa manera también creemos que nuestra comida nos estropea, llega el cliente en bolsas al vacío y es la manera en la que creemos que puede llegar mejor a casa. Y luego el chef a domicilio, eso es un lujo por si alguien quiere darse el lujazo de tener un cocinero en casa y hacer la cena de Casa Pedro en su propia casa. Bueno, fíjese lo que es un chef en casa que diga, señor chef, aquí tengo el chef, es de un prestigio también, pues en Casa Pedro ustedes lo pueden tener el chef en su casa, pues para cualquier tipo de cena o para cualquier acontecimiento importante familiar. Tenemos una página web que es www.casapedro.com, están en Fuencarral, www.casapedro.com, ahí ustedes pueden ver pues todo, desde reservar hasta ver la carta, hasta ver todos los premios y menciones que tienen en prensa, hasta ver la galería de fotos y además incluso pueden ver ustedes la galería de fotos de Casa Pedro, desde fotos en blanco y negro hasta la actualidad, todo está muy bien organizado dentro de la página www.casapedro.com. Querido amiga Irene, no sé si Juan tiene alguna pregunta ya para Irene o la despedimos ya. Querido Juan. Una pregunta porque yo sé que uno de tus amores es la bodega, y entonces creo que sí, y son unas cuevas de la época... Es mi tiringuito, yo digo que es mi tiringuito. Es mi tiringuito, ¿no? Son unas cuevas de la época de los árabes, cuéntanos algo de esta cueva, porque yo creo que se merece la pena. Que me da tanta pena hablar de la bodega ahora. Bueno, está cerrada, pero bueno. Vamos a contarlo, es un edificio precioso, de verdad que merece la pena cuando pronto, espero que lo podamos abrir, que tiene una bodega abajo del todo, donde hay una exposición de botellas y una puerta secreta, que está con unos túneles que eran de la guerra, no sabemos si era de la guerra de la independencia. Mi padre dice que sí, porque Napoleón pasó por Cuencarral, y entonces nos comunican con el restaurante, con la puerta secreta, hemos dado muchos sustos a muchos clientes y nos lo hemos pasado muy bien, y es un sitio de verdad que merece la pena ver, es precioso, es precioso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, mil gracias por la ayuda que nos prestáis a los restaurantes y a Casa Pedro, en este caso, mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y que tengan un fantástico fin de semana. Gracias igualmente. Un abrazo a la familia. Gracias. Juan Martínez, gracias, y hasta el lunes ya. Hasta el lunes, si Dios quiere. Muchísimas gracias, muy amables. Adiós. Ulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, nos ha llevado hasta Casa Pedro. Restaurante Casa Pedro, en Fuencarral, www.casapedro.com. Ulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía, más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. El 100 del sureste, Onda Cero.